Música Hey que tal coleccionistas Bienvenidos a este canal llantas pequeñas Y lo se estuve un tiempo ausente sin subir videos Pero en si estaba recolectando muchas piezas Porque ya no tenia Y dije sabes que Y empece a buscar piezas en los tianguis, bazares Y un monton de lugares Piestas viejas Para poder restaurar y traerles la nueva sección De custom o restauraciones Aquí esta el canal porque siempre era Más review y hablar sobre el carro Pero también los vamos a traer Y también las cacerías de la semana Tengo muchísimas, recolecte casi como dos meses Tres sin subir ningún video Aquí esta el canal Pero ya estamos y no nos vamos a ausentar ya tanto tiempo Vamos a hacer la restauración El custom como le gusten llamar De este Volkswagen Brasilia Por lo realmente que se ve si esta muy muy dañado Aquí un carro muy padre Este ya lo tengo en blister pero no con las franjas Porque esta muy feo Si no es como un verde brillante Muy bonito el carro en blister Y tarjeta corta Suelto en color verde Después cuando esta la restauración de ese Se lo voy a mostrar Y pues vean como esta De Completamente dañado este carro Osea Si le urge Demasiado una restauración Y pues vamos a ver Que tal queda Tengo pensado en un color negro Pero todavía no se que tipo de negro Le voy a aventar Pero si quitarle estas flamas Y todo lo Todo lo feo que tiene ahí A lo alrededor Estallones Sin pintura Las llantas También igual Pues se las podemos cambiar Gomas No creo Porque me hacen falta gomas No tengo Igual si puedo conseguir En este tiempo Antes de terminar La restauración de este carro Igual Me las aviento Con gomas Que se vería muy muy padre Por los interiores Hay que hacer la limpieza De todo Entonces Vamos a abrirlo Listo Pues ya esta Aquí el Brasilia Ya abierto Ya esta todo Cuatro piezas Como tiene que ser Y pues si se ve algo Muy Tallado No se si le podemos Darle mas brillo Quitarle todo Eso que se ve feo Pero igual Si vamos Obviamente Si vamos A darle decoración Al interiores No vamos a pintar Esto de negro Igual si el carro Está de negro No hay que pintarlo De negro Porque si se ve Realmente feo Entonces Pues ya esta aquí El Brasilia Completamente Abierto Para meterle La tijera Bueno En este caso La pintura Pues Pues esta Vamos a ver Como queda Más adelante Bueno Así es como Quedo El Volkswagen Brasilia Ya que lo desarmamos Quedamos todas Sus piezas En realidad Tu lo quise hacer En color Mate Pero Con el abrillentador Y todo eso Pues terminó Siendo negro Brillante Aunque no se ve Muy muy brillante Tengo otros carros Que se los he pintado De ese color Igual Igual a lo mejor Una cámara No lo canse Apreciar Pero más adelante Voy a mostrarles Algunos de los Customs Que he hecho Y más de los Negros Brillantes Como queda Con el abrillantador Este como es Mate Con brillo Realmente No te aprecia Mucho El color mate Pero no está Tan brilloso Como los otros Bueno pues Así es Como quedó Este Brasilia Sé Que el Volkswagen Brasilia Si es Obviamente Su nombre Es la capital De Brasil Fue hecho ahí Pero quise hacerle Algo Más Por la marca Volkswagen Entonces quise hacerle Las franjas De la bandera De Alemania Simulando la bandera De Alemania Aquí por este lado Y aquí por este También otro lado Obviamente Pues el negro Es lo primero Ahí se nota Que es lo inicial Dije pues Para que pintar El negro Si ya está El color negro Ya está Las llantas Las llantas Son las mismas No nos pusimos Otras Son las mismitas Solamente Les hallamos El color Los detalles De los faros Aquí Y adentro También Dije Nomás Trae un Trae un asiento Dije Pues vamos Al puro asiento Dije No hay problema El puro asiento Se lo pintamos La jaula De seguridad También se la pintamos Y Enfrente Son las luces El logo Logotipo Y quise hacerlo Pero dije No es igual Si no sale mal Me sale mal Dije pues ya De modo Así que va a quedar Pues esta es La restauración De este Volkswagen Brasil Realmente Realmente Pues si notas Mucho la diferencia De como estaba Antes A como esta Ya ahorita Con Su manita De gato Bueno coleccionistas Espero les haya gustado El video Y ya saben Estoy planeando Que los custom Restauraciones Que hagan ustedes Me las envíen A la página De facebook Que ya tenemos Las pongo En la descripción Ahí Nos mandan Los custom Que quieren Que aparezcan Igual los saludos También Y aparecerán Al final De cada Videos Y espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau 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 ¡Gracias!